Nos mencionan de hechos que se registran el día de ayer en un lugar conocido como Peñitas que está entre Gómez Farías e Ignacio Zaragoza donde elementos de la policía ministerial que habían acudido precisamente a Ignacio Zaragoza a llevar un oficio al regreso fueron agredidos cuando ya se regresaron a su destacamento que es en Gómez Farías fueron agredidos por sujetos a bordo de vehículos también que les hicieron varios disparos de proyectil de arma de fuego pero aquí nos mencionan que los policías ministeriales alcanzaron a repeler la agresión y llegan hasta Gómez Farías ahí se resguardaron, de hecho se mandaron unidades de diferentes destacamentos para tratar de ubicar y detener a los agresores sin embargo hasta el día de ayer no había resultados positivos aquí se menciona que afortunadamente los compañeros no resultaron lesionados y que la camioneta que ellos traían, que es una Pick Up 4 2007 presenta seis impactos en el cristal, lo que es el cristal panorámico delantero y uno más en el cofre, sin embargo esos impactos que presenta la PICA al parecer tres son de la respuesta que hacen los elementos de la policía ministerial en la agresión que sufrieron